La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por cienciaperu.tv, un canal dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación en general. Y hablando de innovación, de creatividad, que es nuestra pasión, pues hoy día, bueno, hace algunos días hemos tenido una gran noticia. En primer lugar, un premio Nobel de Economía que señalaba que los países fracasan porque tienen instituciones que así lo dictaminan. Y estas instituciones, por ejemplo, en el Perú y en América Latina en general, son las instituciones coloniales que nos dejaron los que llegaron acá, nuestros ancestros en realidad que llegaron de España, porque nosotros somos una mezcla de todo. Nos dejaron una institución de desigualdad, de explotación, que le llaman extractivista, es decir, se hace trabajar a todo el mundo para que unos pocos se repartan el producto de ese trabajo. Y además, unas especies de ataduras coloniales, culturales, que no permiten salir de la pobreza. Pero claro, hay algunos que, como dijo un presidente que ahora está en problemas graves, hay errores estadísticos. Y esos errores estadísticos están constituidos por personas que rompen todo lo colonial y se abren al mundo. Y estamos hablando en esta oportunidad de un músico psicólogo de la Universidad Nacional de San Marcos, joven, 24 años, que hace poquitos años nomás empezó a cantar en quechua y con el ritmo del K-pop, este pop creado en Corea. Hizo una mezcla de las expresiones culturales peruanas y lo fusionó con lo que venía de Corea, con este movidizo, estos bailes. Y, por supuesto, no faltan las tijeras del sur del Perú. En fin, una cosa extraordinaria. Para hablar sobre este tema y relacionado, estamos con el sociólogo Vicente Ota, que precisamente ha sido viceministro de interculturalidad. El Perú es intercultural, pero se dice que hay una especie de dictadura de una parte cultural que ha dejado, pues, lo que yo le llamo el lastre colonial. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, mi estimado Modesto. Me place especialmente ratificar tu mirada amplia, tu inquietud sobre los diferentes temas que son sensibles para nuestro país, para nuestra cultura. Y, como bien has mencionado, el prestar atención a la cuestión musical es particularmente importante porque la música es un componente fundamental de la cultura y de la vida. Entonces, muy bien que este premio, este reconocimiento a este joven Lenín, Lenín de Tamayo, te haya motivado para este diálogo. Me da un enorme gusto convertir contigo, mi estimado Modesto. Bueno, te voy a pasar la noticia a través del ecrán. Voy a compartir pantalla. Bueno, ha salido aquí el señor Trump, no sé qué cosa hace, él le da el premio a Lenín para ese Tamayo. Dice, Peruvian pop star Lenín Tamayo is bringing Quechua to the world. O sea, la estrella pop peruana Lenín Tamayo está llevando el Quechua al mundo. ¿Qué te parece? Y acá hay una serie, es una entrevista que le ha brindado a la internacionalmente conocida revista Times, y allí genera pues toda una noticia de este joven donde muestra, nos dice que es una joven estrella que ha salido de Perú y que finalmente ha triunfado rompiendo el lastre colonial y yéndose contra una educación que según dice acá en Perú que le parece increíble además a la revista Time que en pleno siglo XXI se esté enseñando catolicismo como parte del currículum de estudios y pero él ha roto con todo eso además también con estos prejuicios que tienen que ver con el género y todo lo demás él se presenta pues como un hombre libre totalmente rompiendo todos los estereotipos que conocemos y que ha sido herencia colonial él dice que está a la altura ahora pues de Shakira de Balvin de Maluma Carol Carol Jane no sé quién será pero pues lo ha puesto a la altura de los grandes del mundo de la música y lo ha colocado como llama Time la gente de la nueva generación Next Generation Leader los líderes de la nueva generación necesitamos políticos así y mire esta foto que se ve a este joven en una barriada de estos que hay en los cerros ¿no? como rompe todo ese ese cerco cultural y también de pobreza que nos coloca esta estas instituciones que nos ha dejado la colonia rompe todo eso y claro por supuesto acá en el Perú poca gente lo conoce puesto que aquí estamos con el reflector en otras cosas que tú sabes muy bien unas personas de televisión él como no tenía lugar en la televisión convencional hizo su YouTube su sus programas a través de las redes sociales y es a través de las redes sociales que el mundo la ha conocido y ha llegado a tener millones de seguidores estimado Vicente es increíble ahora te voy a mostrar lo que nos dice yo he colocado también acá el chat GPT la inteligencia artificial ¿no? y qué nos dice traducido al castellano vamos a ver si lo bueno pero en primer lugar ¿cuál es tu opinión mientras que busco este éxito? en mi opinión mi estimado modesto es que quiero resaltar un aspecto específico de este fenómeno y luego te voy a comentar el contexto como tú mismo has narrado ahí en la noticia del Times él logra ser conocido gracias a las redes o sea no es un fenómeno reconocido musicalmente en su importancia por los canales de televisión por las radios que siguen manteniendo como bien has mencionado un espíritu colonialista un espíritu colonial o sea para ese espíritu eurocéntrico criollo que desconoce nuestra historia nuestra cultura el quechua no tiene mayor relevancia es un idioma de indios un idioma no decente por decirlo de alguna manera y por lo tanto aquellos que cantan o se expresan en el idioma quechua u otro nativo no merecen la atención o sea son arrojados al tacho y del desperdicio entonces el joven Lenin Tamayo ha logrado el reconocimiento que tú mencionas porque se sale de las redes de los sistemas convencionales de comunicación y ahora con la libertad con la importancia que tienen los sistemas alternativos no las redes él ha logrado escapar del control del silencio mediático convencional y ha sido ha llegado a tener este reconocimiento internacional eso es una cosa extraordinaria yo te voy a mencionar porque es indispensable hacerlo que en realidad la primera gran estrella universal la verdadera estrella en la historia de la música y la cultura peruana lo tuvo la gran la extraordinaria Imazuma la gran estrella la única de carácter de alcance universal del Perú ha sido Imazuma hasta el punto que es la única peruana que tiene sus manos en el paseo de la fama de Hollywood de Los Ángeles y es la única estrella y una de las pocas latinoamericanas la única peruana que cuando llegó al estrellato en la década del 50 a Estados Unidos actuó en los grandes escenarios musicales de Estados Unidos tú me imagino que no te has enterado y la mayoría no lo sabe pero no le interesa tampoco era a tal punto el reconocimiento y el estrellato de la Imazuma que cantantes de la época del 50 estoy hablando de Frank Sinatra de Sammy David en fin eran sus teloneros o sea empezaban el show para que luego la estrella haga la aparición y la estrella era Imazuma entonces fue tan grande su su presencia ahí en el medio musical cultural americano que hasta le hicieron una película especialmente para que ella actúe eso no sucede casi nunca hicieron el guión la película todo le llamaron la reina inca eso existe está en youtube lo pueden encontrar y ella era la estrella y se filmó incluso en el Perú vinieron a Machu Picchu en fin todo esto te digo para que veas como el medio los sectores estos criollos eurocéntricos que menosprecian nuestra cultura nunca le han dado el menor reconocimiento a este papel fundamental que jugó Imazuma hasta ahora todo el mundo cuando la mencionan dice la soprano que hacía imitar a los pájaros así como una cosa media extravagante media folclórica ¿no? Imazuma ha sido la primera gran estrella ¿no? del Perú a nivel mundial ahora lo que está ahora haciendo nuestro gran Lenin Tamayo al lograr este reconocimiento es seguir este camino que ya fue abierto hace 60 70 años por la Imazuma en segundo lugar es bueno reconocer que aquí hay bastantes cantantes y conjuntos que hacen música en quecho la mayor parte por supuesto música andina pero también rock pop ¿no? yo te digo que el primer grupo que hizo rock en quecho fue un grupo que se llama Ushpa que lo pueden encontrar en YouTube ese es el primer grupo pionero en la década del 90 ¿no? entró a la escena rockera con haciendo rock en quechua ¿no? y se llama Ushpa ¿no? y todavía algunos de sus integrantes siguen vigentes y por último ahora hay dos o tres figuras jóvenes nuevas que hacen música en quechua una de ellas esta joven Renata Flores y hay un par más lo que te quiero decir es que las expresiones musicales en quechua son son vigentes siguen pero los que manejan los medios de comunicación el sistema informativo oficial inclusive del estado ¿no? o sea Radio Nacional Televisión Perú en fin no le prestan atención porque no es de lo que tú mismo has reconocido de las cosas criollas de la cuestión europea ¿no? entonces bien por nuestro Lenin Tamayo Modesto y muy bien te felicito por prestarle atención a estos fenómenos tan importantes y muchas veces no bien reconocidos muy bien acá mira todas las imágenes de nuestro líder de la siguiente generación ¿no? ahora bien tiene pues ahora millones de seguidores y el Perú gana mucho aunque aunque los medios oficiales no hacen eco de este de este gran artista reconocido en el mundo pero ocultado digamos por los medios de comunicación peruanos yo me acuerdo que en los años setenta me parece que yo iba fue exactamente sesenta y seis primero que estaba en el Politécnico José Pardo y me iba al Coliseo Nacional a escuchar música y la gente un poco que miraba raro a nadie se le ocurría escuchar música andina pero cuando llegó este par de americanos que tocaron el Cóndor Pasa todo el mundo se puso a hablar del Cóndor Pasa porque lo habían cantado dos gringos ¿no? ¿te acuerdas? Sí, claro o sea que ese es digamos tiene que ir de afuera de afuera tiene que venir va a suceder lo mismo va a suceder lo mismo ahora modesto no tengas duda ahora que aparece ahí reconocido en la prensa extranjera premiado en los sistemas musicales culturales extranjeros estoy no tengo duda que la otra semana Lenin Tamayo va a empezar a sonar acá en los medios de comunicación ¿por qué? porque ha sido bendecido fuera del país acá como creo que tú lo has mencionado en algún momento acá no hay profetas en esta tierra tienen que darte tu premio afuera y ahí recién dicen así ha ganado esto merece no tengo ninguna duda que Lenin Tamayo va a empezar a sonar en los diferentes medios de comunicación un estimado modelo acá el chat GPT dice Lenin Tamayo es un joven artista peruano que ha ganado notoriedad por ser el creador del cupop un género musical que combina influencias del cupop coreano y con elementos culturales y lingüísticos de los andes especialmente el idioma quechón crecido en Lima pero con raíces en la región andina Tamayo ha utilizado su música como una plataforma para expresar el orgullo por sus orígenes al mismo tiempo que explora la estética y el sonido del pop moderno su estilo único mezcla ritmos tradicionales andinos con la vibrante producción del cupop lo que ha captado la atención tanto en el Perú como a nivel internacional a través de canciones en quechua y de su participación activa en redes sociales ha construido una comunidad de seguidores que celebran su innovador enfoque artístico a menudo su música y sus actuaciones incluyen referencias a la mitología incaica como en su álbum Amaru donde explora conceptos como el Kaipacha mundo de los vivos y el Hanampacha mundo celestial además de su impacto musical Tamayo es un defensor de la inclusión cultural y ha enfrentado al conservadurismo social en el Perú caramba conservadurismo social lo dice muy diplomáticamente donde las normas de género y las tradiciones católicas pueden ser restrictivas al igual que muchos jóvenes que han encontrado en el cupop un refugio Tamayo usa su arte para desafiar estas normas y expresar su identidad personal además es como una especie de revolucionario que se levanta en un mundo conservador para romper cadenas me parece muy bien yo estoy recién tomando información no solamente del premio que acaba de ganar que me parece meritorio por ciento no no es un premio es una entrevista que le ha hecho a Time poniéndolo a nivel de los grandes líderes musicales del mundo él ha recibido otros premios internacionales por eso es que prestan atención le prestan atención a donde iba es a que por lo que tú has repetido o has leído se trata de una persona que no cuyo desempeño cuyo performance no es estrictamente una cuestión figurativa me refiero a que es una persona que tiene una conciencia de la actividad que hace y del compromiso que tiene con su cultura y con su idioma entonces eso me parece particularmente importante ahora alguien del Perú no es cierto que llega a ser al no al Olimpo de los grandes referentes culturales mediáticos ahora tú lo has dicho en algún momento no Shakira Malú Macar Orqué en fin o sea es este lo más más de la cultura juvenil pop a nivel mundial eso es muy meritorio y yo te quiero puntualizar dos cosas y no hay duda no hay duda que la gran fuerza ¿no? la gran reserva de nuestro país de nuestro pueblo es en lo en lo cultural lo andino lo tradicional lo que viene de nuestros ancestros indígenas si tú te pones a ver con cierta atención el performance que él hace toda la coreografía en fin él está mezclando algunos sonidos del pop rock actual está hablando en quechua ¿no? pero está incluyendo elementos coreográficos que tienen que ver con el Taquioncoy que es la más antigua y potente rebelión cultural en el Perú que se da 30 a 40 años después de la llegada de los españoles o sea se inicia la conquista de 1530 y en el año 70 80 se produce la gran rebelión del Taquioncoy ¿no? que va a ser la rebelión más grande que va a haber en todo el sur del Perú y en otras regiones previa a la de Tupacamago fue la rebelión más grande y él está reivindicando cuando él reivindica esos esos esa vestimenta esos movimientos incluyendo ¿no? la tijera la tijera va asociado ¿no? en la danza a lo más originario de nuestro pueblo que tiene que ver con el Taquioncoy y que hasta ahora se cultiva en algunas regiones más tradicionales del Perú toda la región sur ¿no es cierto? de la Apurima Huancabelica Ayacucho practican todavía la danza de tijeras cuando tú has mencionado el famoso histórico Coliseo Nacional hay que recordar que allí Arguedas pudo ver ¿no? evaluar y estudiar las diferentes expresiones musicales y se convenció que la fuerza que la reserva cultural musical estaba en el Andes ¿no? y ahí nacieron grandes conjuntos y te menciono uno nomás que está directamente vinculado a este joven Lenin Tamayo que era el gran y último músico indígena que ha habido en el Perú que era el violinista Máximo Damián Huamaní que es el que trajo y promovió en la modernidad en los últimos 50 años la danza de tijeras los grandes danzantes de tijeras y los grandes espectáculos y eso está en youtube y está en grabados en videos en fin fueron ¿no? apadrinados promovidos por Máximo Damián que era el gran músico ¿no? de la danza de tijeras entonces este joven Lenin Tamayo está haciendo esa ruta ya desde lo ¿no? desde lo más contemporáneo de lo más moderno bien por él pero también muy bien porque tiene una concepción del significado ¿no? cultural idiomático que tiene recuperar ¿no? y valorar nuestras expresiones musicales e idiomáticas mi estimado Modesto bueno pero también hay que rendir homenaje a muchos otros artistas peruanos que no son escuchados mucho acá en el Perú pero están triunfando en Europa por ejemplo aquí veo en las redes esta chica Milena Huarton ¿no? una peruana que está triunfando allá igual en Europa con su variedad de vestimenta que la vestimenta andina la vestimenta criolla es decir todos los aspectos que tiene el Perú ella las expresa adecuadamente ¿no? las combina es orgullosa de su de su mezcla digamos feliz y es una forma realmente espectacular que nuestra juventud esté con sus valores culturales andinos conquistando el mundo ¿cuál es tu opinión al respecto? mi opinión es que es la la mejor manera como se incorpora uno a la globalidad y a la diversidad pues mi estimado Modesto ¿a qué me refiero con esto? que no hay nada mejor más apropiado y más vital que incorporarse desde su identidad desde su manera de ser con su riqueza musical cultural idiomática entonces y ahora hay un comentario adicional y eso lo que te demuestra como lo demuestra nuestro amigo Lenin Tamayo ¿no? es la no solamente la versatilidad o sea esa capacidad esa flexibilidad de lo andino para adaptarse ¿no? a diferentes formas culturales y musicales sino también la potencia que tiene porque solamente ¿no? perfiles elementos poderosos son capaces de sobrevivir a esta amalgama de mezclas y de ¿no? y de interacciones entonces esa es la riqueza que tiene lo andino y que la gente por ignorancia o por prejuicio no entiende o no quiere entender ¿no? lo criollo no tiene comparación frente en cuanto a riqueza versatilidad amplitud frente a lo andino y ahora que te comentaba estamos a una semana del día de la canción criolla tú puedes ver cómo ha evolucionado ¿no? y el papel limitado que cumple la música criolla frente a la expansión y al desarrollo de la música andina ¿no es cierto? si tú vas ahora al mercado musical ¿no? a la audiencia es seguro que un 85 o 90% escucha música que está originada en el Andes no es el mismo huayno del 40 50 de la pastorita guaracina de Jiguero Guajarán esas cosas es el tecno huayno la cumbia andina ¿no es cierto? que son las formas que ha ido adquiriendo la música andina la chicha o sea al al adaptarse o al no al trasladarse a la costa obviamente no podía mantenerse como los géneros de hace 70 años 80 años que he mencionado pero han evolucionado y se han adaptado asumiendo incorporando ritmos melodías en fin de otras de otro género musical entonces la corriente más fuerte más potente y más amplia en este proceso de la modernidad musical que es la fusión es la fusión todos los géneros musicales ahora son parte de la fusión están incluidos maestras de diferentes géneros lo andino en el Perú es la expresión más poderosa más potente y más fuerte de esta fusión entonces lo que te demuestra la versatilidad la adaptabilidad ¿no es cierto? la capacidad de resiliencia de la música andina entonces eso es una cosa que es necesario puntualizar y reconocer mi estimado Modesto muy bien ahora te voy a presentar un fenómeno de nuestro hermano país Bolivia que en realidad forma parte de nuestro gran Tahuantinsuyo mira esa chica que tú estás viendo la conocí en los años 80 una indígena boliviana que cantaba como diosa y canta todavía ella sigue actuando ya es de mi edad pues o sea tendrá 70 años más o menos o más y reconocida en Europa y por también la UNESCO la UNESCO la ha recibido pues allá en París y el gobierno de Evo Morales la designó embajadora de Bolivia en Francia reconociendo su valor cultural y precisamente reconociendo su calidad de embajadora de la cultura boliviana en Europa esto no sé si podría darse en el Perú que nombremos designemos un embajador de Perú en París a una un artista que exprese la cultura peruana generalmente son personas con apellidos extranjeros que van a representar a nuestro país pero Evo Morales la designó a ella como representante de su país ¿tú crees que en el Perú logremos alguna vez un embajador que represente nuestra cultura andina? Ah yo creo que sí yo creo que en 15 10 15 20 años eso se va a producir y se va a producir por un hecho que es el siguiente los la modernidad ¿no? democrática cultural está llevando al reconocimiento de esa diversidad en los países por supuesto que no es suficiente un reconocimiento como lo que ha avanzado la ONU ¿no? la ONU ha avanzado en aspectos importantes me estimamos esto en 1989 con la ¿no? con la aprobación del convenio OIT 169 que es el reconocimiento de todos los derechos de los pueblos indígenas de los derechos individuales que no se aplica que se aplica muy poco seguramente más en Bolivia más en Ecuador muy poco en el Perú y el 2008 la ONU aprueba un paso más importante que es el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos y se llama la declaración de los derechos de los pueblos entonces hay un avance ¿qué es lo que permitió lo que tú has mencionado de Bolivia estimado Modesto eso fue producto de dos cosas ¿no? de la gran movilización y reorganización de la sociedad y del Estado que se produjo entre el año de finales del 90 y al año 2008 2009 en que Evo Morales llega al Perú ¿no? con el MAS con el movimiento al socialismo de Bolivia y instalan un gobierno plurinacional con mucha presencia indígena y aprueban una constitución la famosa constitución plurinacional de Bolivia eso es lo que es el marco social y político que hizo que muchos indígenas aymara hablantes provenientes de comunidades de pueblos muy pequeños ocuparan grandes importantes cargos en el Estado fueron congresistas ministros embajadores incluido como esta señora que otras mencionó porque hubo una emergencia del pueblo indígena de los pueblos aymaras que llegaron y conquistaron el poder en el Perú seguramente no vamos a llegar a la radicalidad con que se produjo esa presencia indígena en el poder pero vamos a avanzar ¿no? a crear un Estado pluricultural y vamos a tener grandes autoridades interculturales conocimiento del quechua de la aymara conocimiento de nuestra cultura de sus bailes de sus comunidades vamos a tener modesto hay que ir hay que ir ahí hay que caminar por ese camino y lo que te quiero decir es el gran ¿no? Apu la figura central de este proceso de de reorganización de construcción del Perú moderno es Arguedas o sea como tú dices los medios los sistemas oficiales convencionales no reconocen o no entienden pero Arguedas es el gran escritor bilingüe y es intercultural de los pocos que hay en el Perú pero de los grandes ¿no? escribe y piensa en quechua ¿no? y hace poesía en quechua y en castellano ¿no? entonces él es bilingüe porque usa los dos idiomas quechua y castellano a la perfección y es intercultural porque es de los pocos grandes intelectuales y escritores que conocía el mundo andino como nadie y conoció también el mundo costeño criollo como poco entonces ese camino que abre Arguedas el derrotero intercultural y bilingüe es lo que estamos transitando y tenemos que ampliar y tenemos que fortalecer y tenemos que ir a un estado así pluricultural intercultural reconociendo nuestros orígenes nuestra sabia creadora andina y además nuestros idiomas que siguen vigentes mi estimado yo creo que vamos más temprano que tarde llegaremos ¿vide esa foto? ¿no te da envidia? jamás envidio a mis amigos vemos de esto al contrario la próxima vez me invita a pasar ahí hay un vacío a tu lado izquierdo ahí me invita para extraer ahí están los cuernos de la chica pero bueno yo me he paseo por mi país porque me encanta mi Perú y donde voy siempre hay personas que dan la bienvenida pues a los a los visitantes ¿no? entonces voy a Arequipa hay chicas vestidas a la arequipeña pongo en mi Facebook voy a Puno chicas vestidas como en Puno una vez fui a a Tingo María y las chicas vestidas como acostumbran culturalmente se armó un escándalo y se como es posible que el ministro del ambiente esté con él con esas chicas que se visten de esa manera ¿qué está pasando? es el caos moral o sea la representación cultural lo ven como algo pecaminoso ese conservadurismo colonial es increíble por eso es que una antropóloga de la selva del Amazonas cuando le pregunté ¿por qué los limeños son tan conservadores y ustedes son tan liberales? ella me dijo es muy fácil porque la selva no fue conquistada por España no fue dominada por la iglesia católica llegaron muy tarde tenemos nuestras raíces culturales pero para los conservadores una expresión selvática les parece hasta no sé la palabra no puedo imaginar pero me acuerdo claramente que estuvimos en Iquitos los oficialistas los del gobierno estaban vestidos con su terno una ceremonia grande allí y y había un hombre de la selva y pregunté allí en mi twitter ¿quién se siente más cómodo acá? bueno la verdad el que más se sentía cómodo era un indígena de la selva que estaba pues como suelen estar los indígenas de la selva en tanto calor casi en rompebaño casi pero al estilo de las de la selva mientras que la gente del gobierno estaba con su esterno que se sofocaba que es increíble como la cultura nos puede llevar también a a torturarnos digamos para respetar los lastres coloniales bueno muy interesante lo que sucede todo por nuestro amigo Lenin Tamayo que nos hace pensar pues que la cultura es variedad es creación cultura es lo que hace el hombre ¿no? y no lo que copia permanentemente lo que copia ya deja un poco el prestigio tiene que ser uno creativo generar conocimiento Sartre el filósofo francés dijo algo así no sé exactamente de memoria vivir es hacer con lo que te han hecho es hacer con lo que te han hecho ¿qué quiere decir eso? que nosotros la cultura los padres la escuela todos nos han metido en la cabeza hablamos palabras que nos enseñó en la escuela nos enseñaron en la escuela los padres las palabras las ideas todo lo que la sociedad ha producido entra en nuestra cabecita y si nosotros repetimos como loro y no cambiamos nada simplemente hemos sido una un objeto donde se han metido cosas pero como Sartre dice lo que has hecho con lo que te han hecho es decir cómo haces algo adicional algo diferente y ese es un llamado a la juventud que siga el liderazgo de Lenin Tamayo que genere cosas nuevas que rompan las barreras que rompan el lastre que ha dejado la colonia y no solamente en el campo del arte sino de la ciencia de la ingeniería y de todas las expresiones que salen de la mente que rompan con este lastre colonial para ser un país grande eso es creo el mensaje que se me puede ocurrir cuál es el tuyo para ir despidiendo de este programa de hoy estimado Vicente el mío es rastrear en nuestra historia la presencia de los grandes peruanos que han ido construyendo lo que somos ahora somos un Perú el nuevo peruano el peruano del siglo XXI es un Perú es un peruano integrado de diferentes raíces de diferentes culturas es un peruano que tiene su matriz su punto de partida en lo indígena entonces la gran historia de esta peruanidad de la construcción de esta nación que recién estamos terminando de forjar eso nace con Garcilaso ¿no? con Guamán Poma ¿no? con Tupac Amaru y en el siglo XX con Vallejo y con Argueda o sea tenemos una ¿no? tenemos una saga tenemos una continuidad histórica que no se ve ¿no? porque el prejuicio como tú muy bien señalas colonialista eurocéntico que ve solamente lo extranjero lo europeo es bueno lo indígena lo nacional no eso desconocen pero como lo ha demostrado Lenín Tamayo ahora con todos los sistemas ¿no? de red con todos los mecanismos e instrumentos mediáticos que no pueden ser sofocados por una prensa oficial por un por una televisión oficial son desbordados y la verdad se va produciendo entonces yo creo que Lenín Moreno Lenín Tamayo viene a ser una especie de expresión contemporánea juvenil de ese espíritu que Arguedas ha construido en nuestro país yo creo que el gran árbol ¿no? el gran la gran savia que recorre como el mismo Arguedas decía ¿no? el el Amaru la sangre del Amaru ¿no? del dios serpiente mágico es como Arguedas y a partir de allí ¿no? se expresa de manera múltiple diferente caótica y magmática todas estas expresiones que de una u otra manera nos reflejan desde nuestra desde nuestro indigenismo desde nuestra indianidad ¿no? que es la base de nuestra cultura ¿no? desde lo andino y creo que eso es el uno de los mayores avances que estamos logrando en el siglo XXI mi estimado Modesto Muy bien entonces ha sido un programa dedicado a la creatividad de los jóvenes peruanos que rompen barreras y están triunfando en el mundo con la participación del sociólogo Víctor Ota ex viceministro de interculturalidad y para terminar quisiera preguntarle una cosa muy simple ¿cuál fue la mayor dificultad en tu función de viceministro de interculturalidad en un país con tanto prejuicio contra precisamente lo que representa Lenin? ¿alguna vez tuviste algún problema o no hubo nada? No por supuesto que era muy problemático pues modesto hay que recordar que para empezar el Ministerio de Cultura se crea recién en el año 2010 yo estuve en el gabinete Lerner el 2011 con el triunfo de Ollantum Malo y recién ahí por primera vez hay Ministerio de Cultura y hay un viceministerio de interculturalidad que es en el plano político del Estado el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos como entenderás recién creado la mayor dificultad en ese momento yo diría que son tres cosas la ausencia de funcionarios y de autoridades con un conocimiento mínimo de lo que era la pluriculturalidad y la interculturalidad en nuestro país o sea le dabas un viceministerio o muchos cargos a gente que no tenía idea de qué se trataba entonces como entenderás eso es muy difícil de aplicar de implementar porque habría que empezar formando ¿no? los cuadros calificados ¿no? entrenando mínimamente para que puedan entender qué políticas va a ser y en segundo lugar la objeción la oposición cerrada y completa de los grandes intereses empresariales porque hay que recordar que el viceministerio de interculturalidad al ser responsable de los derechos de los pueblos indígenas tiene que ver con la consulta previa y con la aprobación de todos los proyectos de inversión minera gasífera en la amazonía en la zona de los andes que están dentro de lo que hemos llamado esto que te digo que se aprueba en 1989 la ley de consulta previa entonces al final mi mayor oposición y los que prácticamente presionaron o fabricaron mi salida del viceministerio de interculturalidad fueron estas grandes empresas de minería de petróleo de estas del oro ilegal en fin ¿por qué? porque un viceministerio que aplica o que verdaderamente quiere implementar las leyes a favor de los pueblos indígenas y de la amazonía es inaceptable y las empresas como tú me imagino en tu experiencia lo has visto son los que mandan en los ministerios así lamentablemente de manera gruesa hay que decirlo por lo menos lo que yo vi que las empresas están acostumbradas a hacer y deshacer en cada ministerio y si no hay entonces un gobierno una autoridad firme fuerte que defiende los fueros del estado y de la nación las empresas no aceptan esas autoridades y las votan las sacan le hacen campaña cualquier cosa de denuncia falsa luego con tal de sacarlo entonces yo diría que en mi experiencia fueron esos dos factores la ausencia de un núcleo de un grupo de autoridades funcionarios de alto nivel para entender lo que era la interculturalidad el bilingüismo y el otro la tradición de sectores importantes de las empresas que están acostumbrados a dirigir y a mandar en los miltenes yo diría que eso fue mi experiencia Modesto y es lo que tenemos que cambiar tenemos que cambiar y poner un estado fuerte que defienda a todos los peruanos a todos los ciudadanos y en particular que defienda a nuestros pueblos indígenas y sus derechos porque hay leyes que ya están aprobadas y hay que ponerlas en vigencia eso es lo que yo diría estimado Modesto bueno te has referido a lo que se llama pues el mercantilismo en la peor de las expresiones y es precisamente sobre eso que los premios nobel de economía de este año 2024 hablan diciendo que es una de las causas del retraso de los países bueno muchas gracias estimados amigos seguidores de este programa Modesto que está dedicado a la promoción de la educación la ciencia la tecnología y la innovación hagan ustedes gran esfuerzo para poner en sus contactos a sus amigos este enlace para mañana tendremos a un gran un gran personaje la ex presidenta del TC Marianela Ledesma que nos va a hablar sobre la inestabilidad jurídica vamos a ver de qué se trata y espero que don Vicente Ota nos haga algún comentario al final muchas gracias será hasta un próximo encuentro con la ciencia chao chao la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro